Hola, muy buenos días, amigos de Mañanazo. Hoy lunes vamos a meterle mucha fuerza, vamos a meterle mucho cardio, vamos a hacer un circuito combinado, vamos a trabajar jab, vamos a trabajar brazo derecho izquierdo a la vez, y vamos a trabajar rodilla con patada. Vamos a hacer una combinación, cuatro jabs, rodilla patada, no se lo pueden perder, va a ser una explicación primero en base lenta, y después vamos a hacer un giro, y vamos a aumentarlo un poquito al beat de los movimientos, vamos a aumentarle más la velocidad. Disfrútenlo mucho, vamos a trabajar cardio, fuerza, resistencia, ejercicio especial para aquellas personas que están previniendo hipertensión o problemas de circulación o del corazón. Mucho ánimo, excelente semana, mucha fortaleza. Vamos a estirar un poquito. Y vamos a empezar posición lateral, recuerden, uno, dos, tres, cuatro, versión lenta, uno, dos, tres, cuatro, rodilla patada, van dos, uno, dos, tres, cuatro, van tres, uno, dos, tres, cuatro, van cuatro, uno más lento, y le metemos un poquito más de beat, tres, y va, y mira, un, dos, tres, cuatro, arriba, un, dos, tres, cuatro, arriba, van dos, dos, tres, cuatro, arriba, un, dos, tres, cuatro, arriba, van cuatro, un, cuatro, arriba, y voy a marcar cuatro, tres, dos y cambio. Lento, dos, tres. Izquierdo, dos, tres, cuatro. Te estoy dando chancita, mezclado. Van tres, dos. Por ahorita sí nos vamos a ir puro HIIT, combinado a destiempo. Van cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y sí, y combino. Uno, dos, tres, cuatro, arriba. Uno, dos, cuatro, arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Van tres, uno, dos, tres, cuatro. Van cuatro, tres, cuatro. Y cambio. Cuatro, tres, dos. Y empiezo. Tres, cuatro, arriba. Dos. Rodilla patada. Tres. Rodilla patada. Cuatro. Rodilla patada. Cinco. Cambio. Me quedo. Cuatro, tres, dos y un. Un, dos, tres. Arriba. Rodilla patada. Tres. Eso. Cuatro. Rodilla patada. Cinco. Cambio. Cuatro, tres, dos. Y un, dos, tres. Arriba. Un, tres, dos. Ya lo acabamos, ya lo acabamos. Tres. Cuatro. Y cinco. Eso. Mucho, mucho, mucho cardio. Este tipo de ejercicios me encanta, me encanta porque, bueno, trabajas toda la circulación. Aquellos que padezcan, ya saben, problemas circulatorios. Este tipo de ejercicios combinados con los acuáticos, una excelente, excelente combinación. Mucho cardio, muy buena circulación. Cuiden el sodio artificial de la dieta. Frutas, verduras y agua y mucha fortaleza al entrenar. Magda González, gracias. 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 Gracias por ver el video.